Con su carta dirigida al titular de la cartera de fomento, el alcalde pretende que el ministro o bien visite la ciudad o bien le reciba para exponer en qué fase se encuentran los accesos norte y sur a la ciudad, entre otros, ya que el anterior gobierno del PP, según dice con la aprobación de los presupuestos generales del estado, había dejado las partidas presupuestarias que permiten poder empezar a trabajar en ellos, ya que estos proyectos sobre ambos accesos ya están acabando y sólo hace falta, según el alcalde, adjudicarlos a una empresa para que empiece su construcción. Otro de los temas a los que ha hecho referencia es al desdoble de la Algeciras Tarifa Bolonia, el que se encuentra para redactar el proyecto definitivo y con respecto al tema del ferrocarril, la andaluce recuerda que se puede ir adjudicando obras perfectamente. En los presupuestos generales del estado que ya dejó el gobierno del PP estaban las partidas que pueden permitir empezar a trabajar sobre esos proyectos. Los proyectos de acceso norte y sur a Algeciras están terminados, hace falta solamente adjudicar a una empresa para que empiece la construcción. La Algeciras Tarifa Bolonia está para redactar el proyecto definitivo y después el ferrocarril se puede ir adjudicando obra perfectamente porque tiene partidas suficientes, porque además estas obras no se pagan en un año, se pagan en varios años. Solamente hace falta adjudicar la obra y empezar los tramos. Además en su carta la andaluce le ha trasladado al ministro la gran preocupación dado el estado en el que ha quedado el nudo ferroviario de la zona de Ronda Bobadilla por las fuertes lluvias de días atrás que causaron importantes desperfectos en la conexión ferroviaria ya que han sido interrumpidas las comunicaciones por ferrocarril durante al menos tres meses pero han advertido que este periodo temporal se puede alargar. Para finalizar la andaluce reiteró la necesidad urgente de conocer los avances y los plazos establecidos por el ministerio de fomento para los importantes grandes y necesarios proyectos de infraestructuras que a su juicio tiene Algeciras y el campo de Gibraltar.